Buenos días, hoy os traigo una prueba del Opel Mokka, el Opel Mokka eléctrico. Me lo han dejado un día entero, estoy aquí en Pirenauto, en el concesionario Opel de Zaragoza, y me han dejado este coche para hacer la prueba habitual que siempre que os estoy haciendo normalmente, es probar la autonomía real del vehículo en unas condiciones muy exigentes en autovía, 120 km por hora, en una autovía casi de montaña, que es el tramo entre Zaragoza y Medinacelio, Zaragoza y Ariza, veremos hasta dónde puede llegar este Opel Mokka. Las pendientes son del 6%, hay varios puertos de montaña que hay que subir y bajar, con lo cual tanto en el trayecto de ida como en el trayecto de vuelta es una situación muy exigente. Ahí tenéis otro Opel Mokka que viene por aquí de paseo, eléctrico. Interiormente, como es la versión más alta de gama, viene con una tapicería de piel y acabados de alcántara, al que le guste esto pues es muy interesante. Pero bueno, los acabados más bajos, la línea GS, etcétera, tienen también una calidad muy buena. Los acabados que no son específicos de la versión más alta de gama, quiero decir, el salpicadero, los ajustes en general de los plásticos, la calidad en general es muy buena. Cargador inalámbrico, salida de 12 voltios, USB... Aquí abajo podéis ver lo que es el selector de modos de conducción y el cambio de marchas, entre comillas. Ahora mismo estamos en la posición de parking y con esta palanca cambiamos a la posición de conducción, al neutro y a la marcha atrás. Pulsando la P de parking, dejamos el coche en modo parking y este otro botón, una vez que estamos funcionando en conducción, es el botón de la B donde controlamos el modo de regeneración más fuerte, más intenso. Este coche tiene simplemente dos modos de regeneración, lo que sería la regeneración normal, que sería el modo de conducción normal de la D. Es una regeneración muy suave, muy parecida a un coche de gasolina. Y el modo de regeneración más intenso, donde regeneramos, devolvemos más energía a la batería y conseguimos más freno con la propia regeneración, que sería la B. Tiene diferentes modos de conducción. El modo normal, donde la autonomía nos baja a 300... vamos a ver si lo decide, 302. Y el modo Sport, donde la autonomía nos bajaría todavía más, aparte se nos pone el cuadro de color rojo, a 288. Vamos a llevarlo al máximo teórico, que sería el modo Eco. A ver si realmente es capaz de hacer lo que... Hemos salido con 320 kilómetros estimados en modo Eco desde el inicio de la prueba, de la prueba de autovía realmente, que habíamos recorrido anteriormente unos 10 kilómetros por ciudad. Y después de 50 kilómetros, la sorpresa es que el coche nos marca 178 kilómetros de autonomía estimada. Y ahora, ahí delante, tenemos el puerto de... el frasno, el puerto de la perdiz, el primero de ellos, con una pendiente del 6%. Así que vamos a ver qué es lo que es capaz de hacer este Opel Mocha en estas condiciones. Empiezo a tener alguna duda de si vamos a poder llegar a Ariza con estos consumos. Probablemente no podamos mantener 120, tengamos que reducir la velocidad para reducir el consumo. Pero bueno, no quiero anticipar acontecimientos, porque la autonomía está bajando de manera alarmante. Y veremos a ver, vamos a darle una oportunidad. Hay varios cargadores por el camino, podemos parar y cargar en Calatayud, en diferentes puntos de la ruta. La verdad es que es una ruta muy frecuentada por vehículos eléctricos y se nota que hay muchos sitios donde poder cargar. Aquí mismo, en la reunión de Doña Godina, hay varios cargadores rápidos, con lo cual, en el peor de los casos, siempre podemos parar y recargar en esta zona donde nos encontramos, que como digo, es una zona muy frecuentada y es un nudo de comunicaciones bastante importante en la península, en la zona noreste. Así que ya por fin tenemos cargadores. Pero bueno, por eso vamos tranquilos, a pesar de que la autonomía no es la más adecuada y el coche se está comportando de manera un poco sorprendente en cuanto a consumos. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar a subir el puerto de Frasno. La pendiente es el 6%, no voy a tocar el control de velocidad, vamos a seguir subiendo a 120 km por hora. Carrel central, porque el carrel de la derecha está lleno de camiones y de vehículos lentos. Consumo instantáneo de 49 kWh a los 100 en la subida. Ahí lo podéis ver. Es una subida bastante continua. Seguimos gastando 50 kWh a los 100, mantenemos 121 km por hora. Es un consumo bastante estable. No está tan mal como me imaginaba el coche pesa menos que el Hyundai. El Hyundai, por ejemplo, el otro día en esta misma carretera, en este mismo tramo, de ascenso del 6%, estaba gastando casi 70 kWh a los 100. Este se está manteniendo 50, lo cual me sorprende gratamente porque estaba esperando algo peor. Y aquí estamos llegando a la cima del puerto. Seguimos con 49.2, 50 kWh a los 100. Bueno, no ha estado tan mal. Y aquí llegamos al puerto de La Perdiz con 561 metros. Hemos subido prácticamente eso, desde el valle hasta aquí arriba. Bueno, no ha ido tan mal. Tenemos una autonomía ahora mismo estimada de 148 km después de haber recorrido escasos 55 o 60 km. Así que calculo más o menos que va a tener en el coche una autonomía real en autovía a 120 de unos 180 a 190 km. Tal vez lleguemos a 200, pero me parece que va a ser muy justito. 50% de batería. Hemos recorrido pues casi 95 o 100 km. Y la estimada de autonomía que nos está dando el coche ahora es 88 km. Con esto he calculado aproximadamente una autonomía real en estas condiciones de unos 190-200. Yo creo que se van a quedar sobre los 180 km aproximadamente en la autonomía real en autovía de montaña. En este tramo que estamos eligiendo por ser específicamente, especialmente duro para los coches eléctricos. Es un coche que tiene una penalización muy grave, muy grande por culpa de la mala aerodinámica. No es un coche eficiente y bueno, tiene una batería pequeña. Entonces no hay milagros. En mi opinión, Opel podría perfectamente haber incluido en este vehículo una batería de 60 kWh, de 70. Seguramente cabe. Seguramente por espacio no hubiera sido un problema. Porque si esta batería de 50 kWh es la misma que equipa el Opel Corsa y el Opel Corsa es más pequeño, aquí hemos ganado batalla, hemos ganado distancia entre ejes. Podrían haber montado una batería más grande. Mi pregunta es ¿por qué Opel no ha querido montar en este vehículo una batería más grande? Cuando probablemente podría haberlo hecho. Tal vez por ahorrar, porque así es una batería estándar para sus vehículos eléctricos. Tal vez, además de ahorrar, tal vez es un coche que también se vende en versiones de gasolina y versiones de diesel. No sé, tal vez Opel no se ha tomado en serio el vender este coche como un vehículo eléctrico. Tal vez aún les interese demasiado vender coches de gasolina. No lo sé. Es una pregunta que formulo. Si las barcas europeas no hacen las cosas bien, pues nos tendremos que ir a Tesla. O nos tendremos que ir a los coches chinos. O nos tendremos que ir a los coches coreanos. Sinceramente, Hyundai Ioniq tiene un precio similar. Un poco más caro que este, pero también es un coche con mucha más autonomía, con mucha más habitabilidad, con unas prestaciones, una potencia más alta. Y tiene una autonomía capa de reales hacer más de 300 kilómetros con una batería de 80 kilovatios. No entiendo cómo a estas alturas se irán sacando coches con una batería de 50 kilovatios hora y no hay alternativa de poder comprarte una batería más grande. A mí me da una alternativa. Si yo quiero un Opel eléctrico y quiero poder viajar, quiero poder tener una alternativa en eléctrico. La alternativa en este caso, en el Opel Mocha, es comprarte un gasolina o comprarte un diesel si quieres viajar. Lo siento, pero no lo veo. No me parece normal. Bueno, ya estamos en Ariza, en los cargadores de Ionity. Ahí tenéis los supercargadores Tesla. Hay otro cargador ahí en el parking, también rápido. Hay muchas alternativas. A lo que vamos, hemos realizado en total, desde que he sacado el coche del concesionario, con la batería al 100%, hemos recorrido esos 10 kilómetros por ciudad y luego nos hemos metido por la autovía. En total 120 kilómetros, con una media de consumo de 24 kilovatios hora a los 100. Hemos gastado un 70, prácticamente un 70%, un 67% de batería en hacer 120 kilómetros. El problema no es que el coche ya sea más o menos eficiente, que ya hemos visto que no es muy eficiente en cuanto al tema de aerodinámica, sino que directamente tiene una batería muy pequeña. Es una pequeña decepción, porque esperaba un poquito más este Opel Mocha. Tampoco esperaba milagros con una batería de 50 kilovatios hora, pero bueno, podían haberlo hecho un poquito más eficiente. Aquí estamos cargando en el Ionity, ahora mismo a 74 kilovatios. En teoría el coche cargaría 100, pero como la batería está al 43%, parece que lo está limitando. Y nos dice aproximadamente que tardaremos en cargar una hora hasta el 100%. Ahí tenemos el coche cargando en 58 minutos. Carga 500 kilómetros por hora, con lo cual debería cargar más rápido, pero como sabéis, conforme la batería se va llenando, la velocidad de carga va disminuyendo y no va a cargar igual de rápido que está cargando ahora. Este coche hubiese sido muy bueno con una batería tal vez de 60-70 kilovatios para poder hacer viajes ya más en serio. Insisto, tal vez en el futuro lo ofrezcan, de momento con 50 kilovatios. Si dispones de cargadores rápidos en tu ruta, se puede viajar, con pequeñas paradas para hacer un viaje de 200-250 kilómetros, pero insisto, no es el Hyundai Ionic. El otro día, como visteis en el otro vídeo del Ionic, hicimos esta misma ruta y de vuelta sin paradas, sin recargar, sin ningún tipo de problema. Aquí hemos tenido sí o sí que parar a recargar porque nos quedaba un 30% de batería y con ese 30% de batería no podíamos volver a zarar. Maletero que es, bueno, bastante limitado, no tiene un tamaño muy grande. Esta es la bolsa de los triángulos, fijaros la longitud que tiene. Cables de carga del UMC y aquí abajo no hay ningún hueco específico ni nada oculto. Una pequeña zona para llevar el kit de reparación de pinchazos y ya está. Los asientos abatibles por secciones sí que nos dan una capacidad de carga bastante buena si los abatimos completamente. El espacio para si abatimos los asientos pues sí que es bastante más generoso. Podríamos aprovecharlo gracias a ese portón trasero y ya está. Hemos decidido continuar un poco hacia Madrid para estirar un poco más la autonomía, ese 30% extra de kilómetros que nos daba el coche. A ver hasta dónde llega. De momento hemos salido de Ariza con 94% de carga y seguimos gastando alguna cantidad que en la pantalla principal no podemos sacar porque no tenemos prácticamente información. La media son 24.4, que es lo único que podemos ver aquí en esta pantalla. Y poco más. En cuanto a las sensaciones de conducción, la comodidad y el confort del coche, es un coche muy silencioso, no hace ruido prácticamente. Ni la rumorosidad de los neumáticos es muy alta, ni el motor, por supuesto que es eléctrico, pero está muy bien sonorizado, no se escucha prácticamente. Solo se escucha un poquito el ruido aerodinámico de los pilares laterales o tal vez de los retrovisores. Pero es un coche mucho más silencioso que otros que hemos probado, incluido los Tesla. La sensación de conducción es de absoluto confort. No hay ruido, no hay vibraciones, no tiembla, no vibra, no rebota la suspensión. Hemos circulado por exactamente la misma autovía. Sin embargo, parece como si de repente el asfalto estuviese mucho más plano. Hemos salido de Medinaceli del cargador de Wenea. Hemos llegado hasta aquí a probar este cargador, que no lo habíamos probado nunca. Funciona muy bien el cargador de Wenea. Lo que pasa es que la velocidad de carga son sólo 50 kilovatios de momento. Los aumentarán pronto, pero bueno. Lo dicho, 73% de batería cuando hemos salido de allí y vamos a intentar llegar a Zaragoza del Tirón con 184 kilómetros de estimada de consumo, perdona, de consumo de autonomía. Manteniendo 120, 110, ya lo llevamos en manual sin control de velocidad, como lo llevaría a alguien en modo normal si quiere conducir. Hemos puesto en modo eco y la regeneración al máximo. Porque ahora sí que como es un descenso, vamos a intentar aprovechar al máximo la frenada regenerativa del coche para regenerar la máxima cantidad posible de energía. De momento, pues 140 kilómetros que nos quedan para llegar, con una autonomía estimada de 178 y en las bajadas ya veis que el consumo medio, ya la media ha bajado a 17,1 kilovatios, lo cual es más esperanzador para poder llegar en condiciones buenas a Zaragoza, a nuestro destino. Es una zona montañosa de la cordillera ibérica entre las localidades de Calatayuz y Zaragoza. Salimos con esta pendiente del 5%, el coche ya parece que se embala, regenerando, consumo es cero, pero es muy curioso porque no nos da consumo negativo, no nos dice lo que estamos regenerando. Esto es un ordenador de a bordo pensado tal vez para un coche de gasolina, porque no nos está dando la cantidad de energía que está metiendo en la batería. Simplemente se va a cero y ahí se queda cero, pero está sin embargo regenerando energía en la batería, no sabemos cuánto. Estamos llegando a otro puerto, a la cima del segundo puerto. Ahora empezar otra vez una bajada del 5%. De momento estamos consiguiendo mejorar mucho los consumos. El coche se está llevando a velocidad más moderada, 115, 116. Aquí viene, en este caso es una bajada del 6%. Lo mismo, regeneración a tope, en modo B. No hay que tocar los frenos, cosas que los coches de gasolina que hay ahí delante, por ejemplo, sí que tienen que hacer. Y seguimos con la misma ausencia de información. 0,0, no sabemos cuánto está regenerando el coche. Sabemos que regenera, porque tenemos ahí la indicación, pero no sabemos la regeneración negativa, o sea, el consumo negativo que tenemos, porque el contador de consumo solo va a cero. Nos queda muy poquito para llegar a Zaragoza, además ahora hay una bajada en la que podemos regenerar, la bajada de la muela. Sin embargo, el coche se nos ha quedado al 12% de batería. 16 km de autonomía, vamos a llegar justitos para llegar a casa y ponerlo a cargar. Automáticamente esto me ha gustado. Al llegar a la reserva de batería, ha activado el navegador y nos ha dicho dónde está el cargador más cercano. Lo cual, pues bueno, está bastante bien. Total realizados en el trayecto en un día, en 24 horas, han sido casi 400 km, casi todo en autovía. Más de 300 km en autovía y el resto, pues bueno, un poquito por ciudad, vía interurbana, etc. El consumo, como podéis ver, ha sido de 20,1 kWh a los 100 de media. Ya vimos en el viaje, ya hemos visto en el viaje, que el consumo en autovía, si mantienes 120 km con el control de crucero, pues el consumo se dispara hasta los 24 kWh a los 100. Es un consumo un poquito decepcionante para un coche que pesa solo 1.500 kg. Y aquí es donde entendemos que la aerodinámica, la eficiencia aerodinámica, coeficiente de resistencia al viento, es un factor muy importante cuando se circula a velocidades por encima de 90 km por hora. A este coche, pues bueno, le penaliza muchísimo la aerodinámica. Es un coeficiente aerodinámico de 0,32, que es bastante malo comparado con sus rivales. Es un coche que claramente no se ha pensado para ser eficiente. Se ha pensado para dar una estética de fortaleza, de seguridad, de robustez, esa falsa sensación de seguridad que tanto le gusta a mucha gente. Ves un coche y te transmite algo que luego, bueno, es el mismo trozo de chapa, misma seguridad o la que sea de un coche a otro, pero da un aspecto de robustez, de seguridad. El morro parece que llevas ahí un tanque. Y esto pues hay que pagarlo, hay que pagarlo y se paga el precio del mal rendimiento aerodinámico. Para que os hagáis una idea, el otro día en la prueba del IONIQ 5, mismo tramo, misma ruta, mismas montañas, misma autovía, misma velocidad. El IONIQ 5, que pesa 500 kilos más que este vehículo, que es el Moka eléctrico. Con 500 kilos más, el IONIQ gastó un kilovatio menos en el trayecto entre Zaragoza y Ariza. Además de esos 500 kilos, hay que pensar que es un coche más ancho, más largo, pero la clave es que tiene un mejor coeficiente de resistencia al viento, un mejor coeficiente aerodinámico. El IONIQ es 0,288, 0,29 prácticamente, y este tiene 0,32. Con 0,32 realmente no se pueden hacer maravillas. Si pasas de 100 kilómetros por hora, el consumo se penaliza muchísimo. Es una pena que Opel haya hecho un coche eléctrico sin querer hacer un coche eléctrico eficiente. Es una pena que haya electrificado un modelo de gasolina, simplemente por el mero hecho de ofrecer un coche eléctrico, pero sin preocuparse realmente de hacer un vehículo eficiente o de crear un modelo, ya no os digo un modelo eficiente eléctrico, pero es que en los modelos de gasolina el problema va a ser exactamente lo mismo. En los ajustes de energía nos encontramos una pantalla muy minimalista, muy básica, no hay prácticamente información y no es práctica la información que tiene. Tampoco hay ajustes, con lo cual realmente no sé muy bien para qué me pones esta pantalla si no está desarrollada. Es tan básica que cuando ponemos el coche a cargar ni siquiera nos aparece un simbolito de carga, ni nos aparece un flujo de carga a la batería cuando estamos cargándolo. Tampoco nos da el tiempo de carga estimado, no nos da absolutamente nada. No nos deja ajustar la carga, no nos deja tampoco ajustar el límite de carga. No entiendo muy bien por qué se hace un coche de esta manera, sin ajustes, sin opciones, en cuanto al tema de la gestión de la energía. Yo entiendo que hay muchas personas a las que tal vez todo esto les suene a chino, pero para todas aquellas personas a las que sí que nos importa poder ajustar el límite de carga, por ejemplo, estamos en una estación de carga rápida y no queremos cargar más del 80%, porque por encima del 80% la velocidad de carga baja mucho, con lo cual no nos interesa subir por encima del 80%. Nos gustaría, por ejemplo, me gustaría en este caso, limitar la carga al 80%. No puedo. Tengo que estar pendiente del vehículo y cuando alcance el 80% parar la carga manualmente. Entiendo que sea un coche sencillo para que cuanta más gente posible lo pueda utilizar, pero hay funcionalidades básicas que hay que ofrecerlas. Es una opinión. Tal vez alguien me diga, no, eso no vale para nada. No, eso a mí no me importa, me parece muy bien, yo lo respeto. Pero, por ejemplo, tampoco puedo ajustar la potencia de carga. Imaginaros que vais a casa de un amigo, lo enchufáis a un cargador y, oye, no, no lo pongas a tanta potencia que me salta la luz, que no tengo tanta potencia contratada. Muy bien, pues no puedo bajar la potencia de carga con el vehículo. Sí, ya sé que hay muchos cargadores que te permiten ajustar la potencia de carga y que no haría falta. Genial. Pero, ¿por qué no me pones una manera de ajustar la potencia de carga en el coche? Es una cosa que ni potencia de carga, ni límite de carga, la temporización, el temporizador solo me permite ajustar cuando quiero que empiece la carga, pero no cuando quiero que acabe. Todas las marcas tienen muchísimas más funcionalidades en cuanto al tema de carga. Bueno, espero que funcione, espero que mejore y que este coche, que como digo, es un gran coche como vehículo, me ha encantado conducirlo, me parece que funciona de maravilla. El interior es muy agradable, silencioso, cómodo, la suspensión está muy bien equilibrada, la dirección es muy precisa, no rebota. Me ha parecido uno de los mejores coches que he conducido como coche, pero como vehículo eléctrico le queda todavía un amplio rango, un amplio margen para mejorar.